El movimiento de Mujeres Flores del Café es un espacio creado por Café Mica y sus organizaciones miembros para promover el desarrollo de liderazgo de las mujeres dentro de las organizaciones de pequeños y pequeñas productoras de café. ¿A la hora de cuantas mujeres están participando? En este encuentro hay mujeres representantes de 10 organizaciones cooperativas que abarcan a aproximadamente unos 10.000 productores y productoras de café. De los departamentos de Nueva Segovia, Lima, Ebris, Minoteca, Matagalpa y Guadalajara. ¿Cuáles son esos logros que se han destacado? En primer lugar, el logro más importante es la participación de las mujeres y su liderazgo dentro de las organizaciones de pequeños y pequeñas productoras. También la participación de ellas en los diferentes órganos de dirección de las cooperativas y promover la igualdad de género y la equidad de género dentro de las organizaciones. ¿Qué temas se van a abordar el día de hoy? ¿Qué temas se van a abordar? Bueno, hoy estamos abordando cuatro temas muy importantes para nosotros que tienen que ver primero con la definición de las políticas de género para los próximos años en un nuevo contexto nacional e internacional. Vamos a trabajar también las estrategias propias del movimiento y temas de autodesarrollo personal. ¿Ha habido problemas en la actividad en los últimos meses? Bueno, sí, como todo, fue afectado por la situación del país, pero las cooperativas estamos retomando nuestras actividades, dándole continuidad a lo que teníamos programado y este evento nosotros lo desarrollamos todos los años en salud al Día Internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. ¿Cuáles son los retos para continuar promoviendo a la mujer rural? Bueno, los principales retos es lograr la concientización de los miembros, hombres y mujeres de las diferentes organizaciones, buscar mecanismos para darle más oportunidades económicas a las mujeres para su desarrollo económico y continuar con la formación. ¿Y esto viene a fortalecer también la cadena de valor del café? ¿Ustedes también? Sí, de hecho, todas las organizaciones asociadas a la cafeñica trabajan en toda o parte de la cadena de valor del café. Ellas ahora son todas pequeñas productoras de café y sus organizaciones son comercializadoras, procesan, comercializan y también en algunos casos tienen café tostado y molido hasta consumidor. O sea que sí trabajamos también la participación de las mujeres en todos los niveles de la cadena, pero damos prioridad al nivel principal que es la base y que son las productoras de café. ¿La baja de los precios internacionales del café cómo está afectando en este caso a las mujeres? Sí nos afecta en general a todos y a todas las productoras de café. En el caso de las mujeres es más sensible porque algunas de ellas, alrededor del 30%, son jefas de familia y todos los ingresos de su familia, en su mayoría, dependen del café. ¿Su nombre es con qué? Marta Estela Gutiérrez. ¿Usted es? La directora ejecutiva de Café Nica. Gracias.